programa de hoy va a ser muy bueno así que este es un versus ya hemos visto dos partes esta es la tercera parte buenas mis cosmonoveleros bienvenidos a cosmonovelas tv y a todos los usuarios que están llegando también bienvenidos a nuestro canal porque este es un espacio para ustedes creado para los amantes del género telenovela el programa de hoy va a ser muy bueno así que este es un versus ya hemos visto dos partes esta es la tercera parte del versus y nos faltaría una cuarta parte para finalizar este gran especial así que en este programa vamos a tener el especial parte 3 de los versus de algunas telenovelas que han sido bastante pues muy sonadas muy populares y que han tenido también adaptaciones y como ya lo explicamos desde la década de los 80 hasta la actualidad así que bueno vamos a iniciar con el primer versus se trata de una telenovela de 1991 titulada muchachitas esta es una producción de emilio la rosa que fue bastante exitosa una de las primeras producciones juveniles más exitosas en la década de los 90 fue protagonizada por la bella que hay del castillo tiare escanda ema laura y cecilia tijerina también participó antagónicamente alejandro camacho gran papel de alejandro camacho como villano en esta telenovela me encantó que hay del castillo cuando interpretó a leticia esta chica prepotente que se creía de alta clase que presumía tener dinero y bueno me encantó su personaje como lo hizo y también tiare escanda que interpretó a elena un gran papel de ella donde hizo el papel de una muchacha humilde en general todas estuvieron bien pero a mí me encantó como destacaron kate del castillo y tiare escanda en esta producción de 1991 muchachitas bueno este versus tiene también aquí su contrincante muchachitas como tú ese es el título de la telenovela muchachitas como tú del año 2007 también fue producida por emilio la rosa esta fue protagonizada por gabriela carrillo ariac ne díaz gloria sierra y begoña narváez con la participación antagónica de fabián robles quien interpretó a federico cantú el papel que hizo alejandro camacho en muchachitas la versión de 1991 esta versión muchachitas como tú del año 2007 aunque incluso fue producida por emilio la rosa nos quedó debiendo bastante a mí en lo personal no me gustó pero yo sé que algunas personas de la década del 2000 para acá recuerdan mucho también esta telenovela y les gustó así que yo siempre lo digo hay para todos los gustos esta producción también tiene sus fans es totalmente respetable pero en mi opinión personal a mí me encantó mucho más la de 1991 así que bueno el éxito tampoco de muchachitas como tú no lo alcanzó como fue el de 1991 en muchachitas que fue todo un éxito en méxico eeuu y en algunos países de latinoamérica donde fue emitida así que tú decides cuál es tu favorita muchachitas de 1991 versus muchachitas como tú del 2007 bueno ahora pasamos a otra exitosa telenovela de la década de los 80 y también fue una de las primeras telenovelas juveniles de televisa que se titula quinceañera esta fue producida por carla estrada y protagonizada por adela noriega italia en ella también participaron ernesto la guardia y rafael rojas y como antagonistas pudimos ver en esta telenovela a sebastián ligarde y ana nailea norvín ya iba a decir natalia nailea norvín esta es una gran actriz a mí me encanta nailea norvín y ahí estaba jovencita maravillosa fresca y desde ahí ha hecho muchísimos papeles de villana que nos han encantado así que nailea norvín estuvo muy bien en esta telenovela con sebastián ligarde como los antagonistas me encantó adela noriega me encantó toda la telenovela el elenco lo hizo bastante bien así que quinceañera en 1987 fue muy exitosa en méxico eeuu y latinoamérica bueno este versus tiene a mi primer amor mi primer amor a mil por hora este es el título de la producción que fue producida por pedro damián esta es una telenovela que quizás no logró el éxito de quinceañera de 1987 pero le fue bastante bien en cuanto a audiencia y bueno también como yo lo digo tiene sus fans así que muchas personas de la década del 2000 a la actualidad la recuerdan bastante esta fue protagonizada por ana y ana layevska kuno becker y valentino lanús con las participaciones antagónicas de mauricio islas y arlet terán ellos fueron los que interpretaron los papeles que interpretaron en 1987 sebastián ligarde y nailea norvín bueno tú decides cuál de estas dos es tu favorita quinceañera 1987 versus mi primer amor a mil por hora del año 2000 esta es una producción la que sigue de carla estrada titulada los parientes pobres del año 1993 fue protagonizada por lucero y ernesto la guardia con las actuaciones antagónicas de chantal andere y alexis ayala que podemos decir de esta telenovela los parientes pobres fue muy exitosa en el año 1993 en méxico arrasó en audiencia también en eeuu y en muchísimos otros países yo me atrevería a decir que esta es una de las mejores telenovelas que realizó lucero en la década de los 90 se puede decir que estuvo excelente en los parientes pobres todo el elenco lo hizo bastante bien y fue una historia bastante interesante así que a mí sí me encantó bastante los parientes pobres bueno esta tiene su contrincante y se titula juro que te amo del año 2008 fue producida por mapat lópez protagonizada por ana brenda contreras y jose ron bueno en esta producción de este año 2008 juro que te amo yo me atrevería a decir vuelvo y lo digo en mi opinión personal que las actuaciones estuvieron un poco planas y bueno aunque fue una historia más moderna más actualizada pues yo me quedaría con los parientes pobres me encantó pero a mí me gustó también estuvo muy bien realizada esta versión del año 2008 sólo que quizás no vi mucha mucha química entre jose ron y ana brenda contreras y también que la historia la noté las actuaciones en general un poco planas pero en sí estuvo bastante bien así que tú decides cuál de estas dos es tu favorita los parientes pobres del año 1993 versus juro que te amo del año 2008 nos trasladamos a colombia esta es una telenovela original del año 1997 de bernardo romero pereiro realizada por el canal rcn las juanas fue protagonizada por rafael noboa angie cepeda catherine si achoque carolina sabino y jimena aicardi esta telenovela fue muy exitosa en colombia y se le considera como uno de los grandes clásicos colombianos fue muy exitosa como lo repito en colombia y en varios países de latinoamérica donde fue emitida la historia es muy interesante y en nuestro especial de las versiones realizadas las producciones con las versiones originales con más adaptaciones ahí también pueden encontrar todas esas versiones que se han realizado de las juanas así que las juanas tiene su contrincante que se titula hijas de la luna de televisa del año 2018 producida por nicandro díaz esta fue protagonizada por michelle renau danilo carrera jade fraser lorena granny wicks y geraldine galván bueno qué podemos decir de hijas de la luna tuvo audiencia le fue bien fue aceptable y se puede decir que cumplió pero no tuvo el éxito de las juanas diría yo que la versión colombiana fue muy buena y muy exitosa pero lo hicieron bien los muchachos los el elenco juvenil estuvo bastante bien pero la historia no atrapó mucho en eeuu por ejemplo no tuvo muy buena audiencia en méxico en méxico como lo digo fue aceptable y cumplió y en varios países también simplemente se puede decir que cumplió así que bueno no sé usted con cuál se queda usted decide si las juanas de 1997 versus hijas de la luna del año 2018 bueno nos vamos a otro round en esta ocasión seguimos en colombia con la telenovela original del canal rcn la hija del mariachi que fue muy exitosa esta fue protagonizada por carolina ramírez mark thatcher y gregorio pernía yo sé que muchos recuerdan a gregorio pernía porque él es el titi de sin seno si hay paraíso gran actor y a mí me encantó esta telenovela incluso por él hizo un gran papel como también lo hizo la pareja protagónica que fue carolina ramírez y mark thatcher que fueron excelentes muy buena química que hasta incluso el día de hoy muchas personas todavía piden a gritos en redes sociales que porque no realizan una nueva temporada de esta telenovela la hija del mariachi que fue muy exitosa en colombia y a nivel internacional es una de las historias más recordadas colombianas en el mundo bueno esta fue producida entre el año 2006 y 2008 y tiene su contrincante que es qué bonito amor del año 2012 producida por salvador mejía y fue protagonizada por dana garcía jorge salinas y pablo montero bueno pablo montero fue quien interpretó ese personaje que hizo gregorio pernía en la hija del mariachi la versión colombiana el coloso de jalisco así que yo creería que no me gustó mucho esta versión porque no me atraparon los protagonistas no me atrapó tampoco el personaje de pablo montero y si tuviste es la original sabes muy bien de lo que te estoy hablando hay mucha diferencia entre estas dos versiones entrado entre la adaptación y la original porque en la versión original le hicieron le hicieron perdón tuvo una historia muy completa muy bonita de principio a fin pero la versión que se realizó la adaptación en méxico le hicieron bastantes cambios donde yo creería que perdió esa esencia de lo que fue la verdadera historia original la hija del mariachi bueno y las actuaciones también parecieron bastante planas en esta producción de salvador mejía así que no sé ustedes qué piensan la hija del mariachi versus qué bonito amor cuál es tu favorita seguimos en colombia con otra telenovela también que fue muy exitosa se titula hasta que la plata no se pare esta es una telenovela original de fernando gaitán realizada por el canal rcn fue protagonizada por marcela carvajal y víctor hugo cabrera a mí en lo personal me encantó esta versión fue muy divertida me gustó todo el elenco y marcela carvajal es una gran actriz colombiana y ni qué decir víctor hugo cabrera lo hicieron muy bien muy natural y su historia tuvo mucha química en la producción me parecieron ambos con mucha química y fue muy creíble su historia de amor en esta telenovela así que hasta que la plata no se pare del año 2006 versión colombiana original me encantó esta tiene su contrincante se trata de hasta que el dinero no se pare del año 2009 esta fue producida por emilio la rosa bueno fue protagonizada con gran éxito en méxico por itatí cantoral y pedro fernández la producción tuvo altos índices de audiencia en méxico y también logró buena audiencia en eeuu pero quizás en latinoamérica no tuvo mucha aceptación pero le fue bien así que la historia cumplió a mí me encanta itatí cantoral lo hizo muy bien pues nunca me ha gustado mucho pedro fernández como actor lo prefiero como cantante pero me parece que hizo un buen trabajo también en esta telenovela y tuvieron algo de química pero no sé algo no me atrapó en esta historia que yo pueda decir que quizás fue no sé superior de producto a la original aunque es muy difícil porque en muchas ocasiones las adaptaciones no superan a la original a las originales pero en este caso estuvo bien estuvo muy buena la adaptación y tati cantoral hizo un buen trabajo bueno así que ustedes deciden cuál de estas dos versiones si la original hasta que la plata no se pare del año 2006 versus hasta que el dinero no se pare del año 2009 cuál es tu favorita bueno ahora continuamos con otro versus cadenas de amargura esta es una telenovela del año 1991 producida por el señor carlos sotomayor protagonizada por daniela castro y raúl araiza y en el papel antagónico principal estuvo la gran actriz la primerísima actriz diana bracho que gran actriz a mí esta telenovela incluso cuando la vi me dio bastante miedo el papel de diana bracho era una tía pues que al mismo tiempo se daba como a querer en algún momento pero al mismo tiempo le cogíamos como rabia odio que buena interpretación la de diana bracho una villana excelente y me pareció muy bueno todo el elenco lo hizo bastante bien daniela castro lo hizo también muy bien raúl araiza como también cintia clitbo que participó en esta producción que fue la villana juvenil lo hizo bastante bien me pareció toda la historia muy bonita pero especialmente para mí diana bracho fue la que se robó el show en esta producción de el año 1991 bueno esta tiene su contrincante se trata de la telenovela en nombre del amor del año 2008 esta fue producida por carlos moreno laguillo protagonizada por alison los y sebastián zurita y la participación antagónica de leticia calderón quien interpretó ese papel de la tía que hizo diana bracho en esta telenovela también participó victoria rufo también lo hizo bastante bien victoria rufo pues qué puedo decir de esta telenovela el nombre del amor fue muy buena tuvo buena audiencia en méxico y en eeuu le fue bastante bien fue una muy buena adaptación lo que diría yo es que leticia calderón lo hizo muy bien como villana pero quizás en algunas escenas pues se excedió un poco la vi un poco como de pronto sobre actuada pero en general ella hizo una gran villana en esta telenovela y bueno aunque la historia también tuvo unos pequeños cambios pues yo diría que está como difícil pero a mí me gustó un poco más la versión de 1991 cadenas de amargura pero ustedes pueden decidir cuál es tu favorita la versión de 1991 cadenas de amargura versus esta gran telenovela del año 2008 en nombre del amor cuál es tu favorita bueno seguimos con simplemente maría del año 1989 esta es una producción de valentín pimstein protagonizada por la queen de las telenovelas victoria rufo jaime garza y manuel sabal esta telenovela se le considera como una de las más exitosas de méxico de televisa en esa década de los 80 y una de las telenovelas que le fue bastante bien comercialmente así que simplemente maría fue muy exitosa en méxico eeuu en latinoamérica y en muchísimos otros continentes así que bueno vamos a ver qué opinas tú de esta versión de 1989 se realizó simplemente maría en el año 2015 esta fue producida por ignacio sada madero protagonizada por claudia álvarez jose ron y ferdinando valencia bueno fue una telenovela realizada como más a la actualidad fue todo muy actualizado en esta producción más moderna y creería yo que le fue bien en audiencia fue aceptable cumplió pero no tuvo el éxito de simplemente maría de victoria rufo yo creería que no me gustó mucho porque no vi mucha química entre claudia álvarez y los protagonistas no sé la vi como un poco plana las actuaciones en esta telenovela me faltó como que se le hubieran puesto un poco más de fuerza bueno siendo una historia más moderna más actualizada creería yo que tenía que haber sido así no sé ustedes qué piensan pero en general fue buena pero ustedes deciden simplemente maría de 1989 versus simplemente maría del año 2015 bueno ahora continuamos con corazón salvaje del año 1993 este es un gran clásico de televisa producido por el señor jose rendón esta telenovela fue protagonizada con gran éxito por edith gonzález y eduardo palomo con las participaciones antagónicas de la bellísima anna colchero la primera actriz claudia álvarez y ariel lópez padilla que gran telenovela impecable en todos los aspectos me gustó el vestuario los peinados la imagen todo todo el elenco estuvo maravilloso fue muy bien realizada esta telenovela de época así que yo sé que muchos de ustedes recuerdan corazón salvaje de 1993 bueno esta tiene su contrincante se trata de corazón salvaje del año 2009 producida por el señor salvador mejía protagonizada por araceli arámbula eduardo yañez y cristian de la fuente esta telenovela no tuvo éxito ni en méxico ni en eeuu ni en ningún otro país donde fue emitida la verdad que esta telenovela nos quedó debiendo muchísimo y yo creería de que pues no sé me parece me parecía que quizás araceli arámbula no estaba lista todavía no hubiera interpretado ese doble personaje que hizo en esta producción de corazón salvaje me hubiera gustado que hubieran buscado a otra actriz así como fue en el caso de corazón salvaje con ana colchero en 1993 y no vi mucha química entre eduardo yañez ni eduardo ni ni araceli arámbula ni tampoco con cristian de la fuente no sé las actuaciones las vi como muy perdidas en esta telenovela recordemos que corazón salvaje del año 2009 es una fusión de corazón salvaje de 1993 y también de una producción titulada yo compro esa mujer que se realizó a inicios de la década de los 90 protagonizada por leticia calderón y también curiosamente por eduardo yañez en aquella ocasión así que él estuvo en esta adaptación pero a mí no me pareció muy buena y no tuvo éxito bueno así que ustedes eligen cuál es la favorita corazón salvaje de 1993 versus corazón salvaje 2009 bueno ahora continuamos con el manantial del año 2001 esta es una producción producida por carla estrada fue protagonizada con un gran éxito por adela noriega y mauricio islas y como antagonistas a la señora gran primera actriz daniela romo la vimos espectacular en esta telenovela y alejandro tomasi a mí me encantó daniela romo en esta telenovela fue maravillosa y este personaje de ella de villana me recordó mucho al de diana abracho en cadenas de amargura estos personajes como muy creíbles unas mujeres de carácter unas mujeres rígidas me encantó daniela romo en esta telenovela el manantial bueno qué podemos decir adela noriega y mauricio islas también tuvieron bastante química fue muy exitosa el manantial en 2001 tanto en méxico como en eeuu y en cualquier parte donde fue emitida tuvo buenos niveles de audiencia bueno esta tiene su contrincante se trata de la sombra del pasado del año 2014 producida por mapat lópez esta fue protagonizada por michelle ruenao y pablo laile bueno la telenovela estuvo muy bien realizada tuvo también un buen elenco pero la pareja no me convenció mucho no vi mucha química entre michelle ruenao y pablo laile a mí me pareció que les quedó faltando un poco también con todo el elenco lo vi como muy plano en esta versión la sombra del pasado del 2014 pero fue muy bien le fue bien fue aceptable así que la producción tuvo su rating a su manera simplemente que no fue exitosa pero cumplió bueno cuál es su favorita el manantial del año 2001 versus la sombra del pasado del año 2014 bueno ahora vamos a una telenovela que fue muy exitosa realizada por telemundo esta telenovela se titula doña bárbara del año 2008 y es una telenovela colombo estadounidense que realizó rti para telemundo fue protagonizada por edith gonzález y christian meyer a mí me encantó edith gonzález creería yo también que esta es una de sus mejores telenovelas estuvo espectacular una mujer que le creímos su personaje y lo importante que edith gonzález se lo creyó cuando se metió en la piel de doña bárbara y lo hizo bastante bien incluso yo creo que el éxito de esta telenovela se lo deben más que todo a ese gran personaje como gustó de doña bárbara su interpretación fue excelente así que muy buena la telenovela y fue éxito en eeuu y a nivel internacional ni qué decir bueno esta tiene su contrincante también es una producción realizada por telemundo titulada la doña del año 2016 esta fue producida por telemundo global estudios y argos comunicación fue protagonizada por araceli arámbula y david chocarro en ella también participó dana paola la doña del año 2016 fue exitosa le dio buena audiencia a telemundo porque si lo logró logró buenos niveles de audiencia y también gustó en muchos países de latinoamérica la telenovela incluso fue muy diferente porque si los que conocen la historia original y doña bárbara del año 2008 esta se trasladó a la ciudad fue muy moderna muy actualizada y bueno gustó bastante y tanto así que se realizó una segunda temporada pero esta no gustó en ella ya no estaban como protagonistas dana paola tampoco ni siquiera tampoco david chocarro la telenovela no tuvo mucho éxito la segunda temporada pero a la primera temporada la doña le fue bastante bien así que bueno tú decides quién gana este versus doña bárbara del año 2008 versus la telenovela la doña del año 2016 cuál es tu favorita cuéntanos bueno una telenovela muy buena a martes mi pecado a mí me encantó esta es del año 2003 esta fue producida por el señor ernesto alonso protagonizada por yadira carrillo sergio sendel y alexandra rosaldo esta telenovela fue muy exitosa me encantaron las actuaciones de todo el elenco en general fue una producción muy ágil y me encantó yadira carrillo en esta telenovela así que fue muy exitosa y tuvo buena audiencia también en eeuu en méxico y en cada país donde fue emitida le fue bastante bien bueno ya tiene su contrincante esta telenovela se llama mujer de nadie del año 2022 fue producida por giselle gonzález protagonizada por la actriz cubana libia brito y marcus ornelas bueno la telenovela logró buenos niveles de audiencia en méxico pero en eeuu no tuvo mucha audiencia así que en los otros países también tuvo aceptación esta versión mujer de nadie no podemos decir que fue muy exitosa pero bueno fue bien realizada fue muy ágil porque fue mucho más corta y fue muy moderna también más actualizada a la época pero igual le fue bastante bien así que no sé ustedes deciden cuál es su favorita si la telenovela amarte es mi pecado del año 2003 o mujer de nadie del 2022 bueno esta es otra telenovela que también me gustó mucho de lucero se trata de cuando llega el amor realizada en el año 1990 fue producida por la señora carla estrada me encanta carla estrada ha tenido muy buenas producciones en esa década de los 80 y los 90 cuánta falta nos hace carla estrada con estas telenovelas que ella sabía realizar y donde siempre le ponía un sello es muy muy de ella y siempre lograban ese éxito que ellos estaban esperando en televisa bueno esta telenovela fue protagonizada como ya lo dije por lucero y también por omar fierro con la participación antagónica de nylea norvín aquí también vimos a esta chica a esta mujer hoy en día una primerísima actriz haciendo maldades como lo hizo en quinceañera en 1987 aquí era la prima de lucero y wow qué gran actuación de nylea norvín y me encantó la telenovela por el tema musical me encantó la historia se veía muy bonita lucero en esta telenovela con omar fierro tuvo mucho éxito en méxico y en eeuu bueno la contrincante de esta telenovela es bajo las riendas del amor del año 2007 esta fue producida por ignacio sada madero protagonizada por adriana fonseca y gabriel soto con la participación antagónica de adamari lópez bueno bajo las riendas del amor del año 2007 no tuvo éxito la verdad que sólo vi unos capítulos no me gustó la dejé de ver y bueno adamari lópez pues si lo hizo bien ella siempre se luce con sus personajes cuando ha sido antagónica lo hace muy bien pero la historia también la vi muy plana y todas las actuaciones en general me quedaron debiendo bastante pues no sé no sé ustedes qué piensan ustedes la eligen la favorita si cuando llega el amor del año 1990 o bajo las riendas del amor del año 2007 cuál crees que gana este versus bueno ahora vamos a finalizar con una telenovela que fue muy exitosa en 1983 se trata de bodas de odio pero vamos a aclarar una cosa realizamos un triple versus porque estas tres telenovelas que vamos a mencionar fueron muy exitosas en su momento así que estaba bastante difícil de solamente escoger dos telenovelas por eso empezamos con bodas de odio de 1983 que fue una gran producción de ernesto alonso protagonizada por christian bach christian bach fran moro y miquel palmer fue un gran éxito y aquí me encantó christian bach en este protagónico estaba bastante joven y lo hizo muy bien lastimosamente ella ya no está con nosotros pero nos dejó un gran legado así que bodas de odio fue muy exitosa en 1983 fue una gran telenovela de época luego llegaría amor real qué tal esta versión del año 2003 producida por carla estrada protagonizada por adela noriega fernando colunga y mauricio islas que gran telenovela fue una muy buena versión de época esta telenovela me gustó mucho la química de adela noriega con los protagonistas todo estuvo excelente el vestuario y se puede decir que esta es una de las más exitosas que ha realizado adela noriega fue muy bonita esta versión del año 2003 así que bueno cuál es tu favorita porque ahora pasamos también a la tercera esta es lo que la vida me robó del año 2013 que fue producida por angelinez mamedina protagonizada por angelic poyer sebastián rulli y luis roberto guzmán en esta telenovela también vimos haciendo maldades a daniela castro que lo hizo bastante bien una gran villana también daniela castro en esta faceta de villana a mí me encantó las tres producciones yo no sé cuál puedo elegir pero me encantó bodas de odio que gran telenovela de época me encantó la telenovela amor real también de adela noriega que fue otra producción de época muy buena realizada por carla estrada y bueno me encantó también lo que la vida me robó ya que esta incluso fue mucho más actualizada fue más moderna y yo sé que tiene muchos fans así que cada producción tiene sus fans quiero que se pronuncien que me digan cuál de estas tres es tu favorita en este versus triple vamos a empezar con bodas de odio de 1983 o amor real del año 2003 o quizás lo que la vida me robó del año 2013 cuál de estas tres es tu favorita bueno y así finalizamos este especial de versus no se pueden perder la cuarta parte la parte final de este especial así que muchísimas gracias a todos por estar presente dios los bendiga y no se pierdan nuestro próximo vídeo gracias